Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto recibirlos en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario y sus 18 años de trayectoria. De nuestro curso Instructor de Tiroc Mac, el más importante de Argentina, podremos conocer parte de la relación entre John Moses Browning, la FN y Dadomies Xavier. Además, las características que distinguen el calibre 7.62x51mm en determinados teatros de operaciones. Obviamente, la GP35, que así se denomina la pistola, en el año 1935 Browning ya había fallecido. Entonces, ¿quién la termina de diseñar? Su discípulo. Dadomies Xavier. O sea, toda la ingeniería de manufactura de la pistola, la terminó Dadomies Xavier. Y después, siguió trabajando en el diseño de este fusil. En el medio del diseño, lo toma la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invade Bélgica, Dadomies Xavier cruza el Mar del Norte y se va a Inglaterra. Y ahí termina trabajando y diseñando este fusil. Uno de los países que primero adoptó este fusil como de dotación, justamente fue Inglaterra. Y cuando Inglaterra viene en el 82 a Malvinas, no trajeron el calibre 5.56. Trajeron este fusil. ¿Por qué? ¿Son estúpidos los ingleses? ¿Por qué trajeron este fusil? Porque el Teatro de Operaciones de Malvinas tiene vientos permanentes, que el calibre 5.56 no sirve. Por eso vinieron con la versión, con esta misma versión, la que yo tengo en la mano. Porque es semi-automático. Inglaterra nunca usó el fusil en su versión automática. ¿Sí? Todas las fuerzas armadas inglesas lo tuvieron de dotación el LA-1, que así se denominaba, que era la versión del FAL, pero en semi-automático. O sea, el FCL que yo tengo en la mano. Este fusil, como mencionamos anteriormente, trabaja por toma de gases también, pero tiene el pistón, que es el que empuja. Después lo vamos a desarmar el fusil para que lo vean, un poquito más en detalle, aquellos que no lo conocen. Pero, la diferencia fundamental es la existencia de ese pistón. Y por supuesto el calibre, 7.62x52. En este caso vamos a ensayar distintas versiones de munición. La común, que es como dije recién, pesa 9 gramos con 30, tiene una camisa de latón, también de 90-10, y un núcleo de plomo. Y vamos a probar también munición perforante, que tiene núcleo de acero templado, y una camisa de latón también. ¿Se entendió hasta ahí? A todos aquellos interesados, les recordamos que aún se encuentra abierta la inscripción para nuestro curso instructor de tiro ACMAC, que realizaremos a partir del 19 de noviembre próximo. De nuestro curso mecánico armero, con un sistema que se adapta a cada necesidad y la inscripción abierta en forma permanente. Y como siempre, la de nuestros cursos de formación de peritos auxiliares en procesos judiciales, perito en armamento, perito en informática forense, y perito en pirotecnia, para el ciclo lectivo 2023. Los esperamos en nuestros puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar, info arroba sesbarrosario.com.ar, y también a través de Instagram o Facebook. De esta manera, como siempre, agradeciendo su atención y compañía, nos despedimos. Hasta la semana próxima. ¡Suscríbete al canal!